Una de las personalidades más importantes de Ventaneando fue obligada a disculparse tras amenazar a una de las encargadas de producción en plena transmisión en vivo, se trata de Daniel Visogno. Todo comenzó durante la emisión de Ventaneando el pasado jueves, cuando el elenco del programa emitió un reportaje en el que se abordaba cómo enfrentó Luis Miguel la trágica muerte de su manager y amigo Hugo López. Pati Chapoy comentó algunos detalles del funeral del argentino cuando Visogno, claramente confundido, expresó que no entendía por qué él solo había sufrido tanto si en la serie transmitida por Netflix era evidente que tenían una fuerte rivalidad. Sus compañeros le señalaron que se referían al deceso de su representante y no al fallecimiento de su padre, por lo que Daniel Visogno corrigió su error y culpó a su directora de cámaras, Alma, a quien amenazó con abofetearla por su incompetencia. Pati Chapoy muy sorprendida ante el comentario agresivo de Visogno se levantó de su asiento muy indignada y le exigió al presentador que le pidiera una disculpa a Alma, y le aseguró que no toleraría ese tipo de conducta en el programa, ni siquiera si se tratara de una broma. Daniel Visogno se resistió y expresó que Pati lo comprendería perfectamente una vez que le explicara la situación, por lo que la jefa de ventaneando se paró frente a él y le reiteró nuevamente que se disculpará inmediatamente. Al verse acorralado, Daniel se disculpó con Alma, aunque expresó algunas groserías mientras Pati estaba distraída. A continuación te dejamos el vídeo para que no te pierdas el épico momento vivido en Ventaneando, con información de breve notas de actualidad foto, Instagram, arroba Ventaneando 1, Visogno Daniel anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!